En Chiapas existe 1.7 millones de hablantes y más de 12 lenguas originarias, por ello se realizó en San Cristóbal de las Casas el primer encuentro multicultural de la lengua materna. Al respecto, el Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, destacó la importancia de mantener vivas las lenguas originales, como parte de la identidad de los pueblos étnicos de la entidad. Quienes celebramos hoy la enorme importancia de mantener viva nuestra identidad a través del uso constante y enseñanza de nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originales. De acuerdo a los datos de la ONU, cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo, llevándose con ella todo el contexto cultural que motiva a su creación, desarrollo y utilización. En este marco, la presidenta del voluntariado Una Mano, Una Esperanza, Rosalinda López Hernández, acompañada del titular de la CEDESPI, inauguró la exposición de trajes típicos de Chiapas, en la que se exhiben más de 10 trajes de la región Altos. Por su parte, Lucía Pérez Santis, mujer indígena de San Juan Cancuc, mencionó que la lengua materna no solo es la lengua natal, sino que representa una enseñanza familiar ancestral, que representa a los pueblos originarios de sangre maya. La lengua materna es una primera lengua, nuestra lengua natal es la que aprendamos de nuestra enseñanza familiar ancestral. Nos permite naturalmente expresar nuestros pensamientos cada día. Nuestra lengua nos representa como pueblos originarios de nuestra sangre indígena, sangre maya. Se nos da el lugar como pueblos que reconozcan la importancia de preservar nuestras lenguas como un patrimonio de nuestras culturas tradicionales. En tanto, la alcaldesa de San Cristóbal, Jerónima Toledo Villalobos, reconoció la gran labor de hombres y mujeres que se sienten orgullosos de su cultura y de su lengua materna. La lengua materna significa un elemento de identidad que nos hace dignas y dignos. La lengua materna significa el origen realmente de la esencia del ser. Cabe señalar que en este primer encuentro multicultural de la lengua materna se contó con la participación de ponentes destacados, entre músicos y bailarines, quienes pusieron en alto a las 12 etnias indígenas de Chiapas. Con información de Alfredo Gómez, 10 Noticias.